¿Quién eres tú? Para olvidar y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que le eleva las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más, mujer? ¿Quién eres tú? Para retar y hacer de ella una competencia ¿O ser seguro que sin saber lo que harías? ¿Quién es el hombre que le eleva las estrellas? ¿Quién es el hombre que le eleva las estrellas? ¿Quién es el hombre que le eleva las estrellas? ¿Quién es tú? ¡No, no, no! Yo que solo vivía por ella Y si la pedía, le conseguía la luna a llena Fue su amigo, un buen amante a su percer Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también le abrí 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 Yo también le abrí